bueno buenos días miente voy a intentar con esto así lo mejor posible estoy intentando estoy aquí en el nereo en el barco voy a cocinar voy a hacer un refritito gaditano unos pimentitos rojitos hasta aquí no mucha cantidad que somos dos tampoco hay que echarlo todo hay que ahorrar esta vida muy mala y más mala que se va a poner aunque hay algunos sitios que desgracias dos miedos de mi arma qué pena me da esa venezuela tan bonita y esa ucrania que tengo un amigo ucraniano que no sé nada de no sé si estará vivo o muerto los muertos el putin del putin y de todos los corruptos asquerosos de todo el que me apoya venezuela bien de obra o de omisión lo pilla zapatero va por ti en de obra omisión estamos calladito tu picha como calladito apoyando al dictador muy calladito me gusta nada para nada ha conseguido usted que yo deje de ser socialista por lo menos mientras esté usted y otro que hay por ahí muy calladito a ver si el juez peinado los meta todo en chirola que ya está bien o mirad miente refritito en viviento verde rojo los veo por dentro para no romperlo vale después la uña cuesta mucho dinero arreglarla y ya no digo nada lo que cuesta todo lo demás hay viviento verde rojo mientras va cogiendo calor vamos a andar aquí y aquí tengo el amarillito esto comprado en el supermercado el líder que lo tiene todo muy bueno miente y al que no le guste que yo haga propaganda porque tenga cosas buenas porque ya hace tiempo que no voy a otros que hay por ahí que no valen nada se ha puesto muy caro muy bonito muy bonito muy esto vamos a probarlo el fuego miente esto va que no vea este de esta indulgida y dios mío de mi alma como calienta eso chiquillo aquí estamos haciendo la comidita vale no aquí en mi verero en el nereo aquí y estos pimentitos siempre a mí me gusta ya los pimentitos al principio un poco aquí los mezcló a mí miente está viendo los mezclamos y ahora un poquito de sal no lo había preparado pero no pasa nada como tengo lento o lento no tengo apagado así no me llevo sorpresa un poquito yo soy de los que cocino un poquito le he hecho un ingrediente y un rascabú 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 lo me anda el mundo entero aquí estamos venga esto va a ser un vídeo largo porque yo no sé cortar y estáis viendo esto para aprovechar para después lo voy a llevar al frigorífico no me estáis viendo pero estoy aquí rascabú en el frigorífico miente en el nereo cucharita de pala ahora voy a poner un ventilador aquí que me de directamente para que me saque todo el aire poquito aceite o bueno la justa innecesaria ni más ni menos ahora vamos a cortar del tirón las cebollitas los ajos los enjuagos y tal cual hay aquí hay una mosca cariñosa bueno pues nada pero para ella ya después me la cargo yo voy a abrir el agua no me estáis viendo pero me estoy escuchando que el que escucha al poeta el que escucha al poeta mira estáis viendo ahí está adentro del frigorífico se me ha olvidado poner una cosa que me encanta que siempre tiene una servita este vasito de agua de agua miente por ustedes cerramos la puerta y preparamos la cebollita media cebollita no hay que pasarse para que hagamos tirado dinero esta vida muy mala aquí del tirón y ambiente rascabú media por aquí lo estáis viendo y ahora lo estáis viendo no sé si me veis bien yo creo que sí es que es que no lo puede ser mejor improvisando mientras que el otro día me dijo una una suscriptora a mí me encanta lo que hace rascabú pero pero sobre todo lo que más me gusta lo bien que cocina y como no te corta nunca los deditos digo yo como ya cortado de esto yo le tengo mucho cariño a mis dedos esto se recobre del tirón se tira a la papelera todo lo que se caiga al suelo a la papelera de eso nada de eso nada rascabú papelera papelera media cebollita aquí vámonos para dentro lo estáis viendo y ahora que les falta esto un meneito damos otro punto de calentura de temperatura y vamos preparar estos tomatitos viendo qué cosa muestra tomatitos peras había un había un amigo mío yo era estudiante como estudiante de época de estudiante había un profesor que se llamaba el hombre señor abel Y este chaval, el alumno, compañero, era un tío de San Fernando de la Isla con mucha gracia, tengo que reconocer, no me acuerdo su nombre, la verdad, me lo podría inventar pero no me lo había inventado, no me acuerdo el nombre de la criatura, pero era muy gracioso, un caña a ella con una gracia exagerada, que si algún día ve el vídeo podrá decir si es verdad o mentira o que sí, y tenía un arte que te muere, cuando tenía ganas que el otro, el profesor era matemático, y lo que nos da, mira mi gente, mira, estos tomatitos, sherry, esto, lo voy a abrir, esto, esto se lo he hecho ni usted, hombre, los sherry ni usted, venga, una vueltecita, Rascabú, vámonos, y que hay que hacerle, una mitad de sal, se coge la sal, un puñadito, una pizquita, vámonos, Rascabú, sal, yo uso sal gorda, mi sal gorda, vale, esto preparado, ahora si quiero aquí, los abro, y empiezo a fregar todas las cosas, al mismo tiempo, aquí hay una mosca ya que se ha colado, no sé por dónde, porque tengo las mosquiteras, pero bueno, siempre alguna viene, ven, el ambiente, aquí tengo agüita fresquita, agüita, va la cosa de agua, ah, no lo he dicho, me he puesto a dieta, se acabó la cerveza, mi arma, vámonos, mi arma dice, en Sevilla, yo con los serianos, me llevo un min, me caigo y los serianos, mi cuñada estrianera, me encanta, va por ti, moni, mi arma, es más buena gente la mujer, pero buena gente, pero buena, buena, de verdad, y mi cuñado Antonio igual, su marido, también, una bellísima persona, mira, Rascabú, esto, vuertecita, lo estáis viendo, con pala de madera, vale, de madera, siempre madera, o nada, aquí dándole la vueltecita al refrito, después, le vamos ya, estos garbanzos con los techos, y después de esos garbanzos, mi gente, armejas, y esto antes de que llegue aparenta, está la comida hecha, hoy, en el nereo, comida en el nereo, estaba yo hablando antes de algo que no me acuerdo que era, porque a lo mejor es de política, la mierda política, ¿qué me tiene en el pueblo, guillo?, ¿por qué esto es demasiado?, yo no entiendo, de verdad, cómo huele esto, Dios mío, de mi alma, qué cosa más buena, qué cosa más buena, qué bonito, le voy a quitar fuego, no se queme, que no se queme el refrito, que nunca se tiene que quemar, yo de verdad, ya sabéis que paso de la política, que paso de 18.000 cosas en la vida, yo tengo mis problemas como cualquiera, por supuesto que sí, pero de verdad, que un ministro de exteriores tenga la poca vergüenza de decir que el juez peinado está, todo lo que está haciendo es para derrocar al presidente del gobierno, al cual el juez lo citó como persona, como marido de, no como presidente, no, que no, que no nos engañen, coño, que no nos debemos engañar, que si tú vas por la carretera, eres guardia civil, y te salta un semáforo y te multan, o lo que sea, o atropella a alguien, tú no vas al juicio, y dice, yo era guardia civil, o yo era juez, o yo era ministro, no, no, usted iba como civil, entonces él estaba allí como civil, como marido de, el juez lo ha citado como marido de, mi marido de Doña Begoña Sánchez, o Doña Begoña Gómez, o como se del gobierno, me querello por, por defender las instituciones, mentira, te querella y aprovecha tú, presidente del gobierno, que no te han citado como presidente, te han citado, y por eso has tenido que declarar, aunque tú te has negado, te has cogido a tu derecho, que es tu derecho, de acuerdo, pero, que tú, el juez no te has citado como presidente, es que, el cargo de presidente es inherente, que ellos, no, 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 cuando tú estás en el bate cagando, tú no eres el presidente que estás cagando, tú eres, Pedro Sánchez que estás cagando, cuando estás con tú, en la cámara eres Pedro Sánchez, no eres el presidente, vea, cariño, te voy a hacer, amo, pero hoy te voy a hacer como presidente, y mañana, no, cojones, presidente cuando tú estás, pues en el Congreso, cuando tú representas a España, cuando tú estás haciendo tu cargo, en tu momento de presidente, de acuerdo, pero no siempre, no me lo engañes, que somos tontos, yo voté al PSOE, muchos años a Felipe González, pero ahora este señor ha hecho que, no es que odie al PSOE, que odie lo que este señor quiere hacer, que este señor va camino, nos está llevando a una dictadura, que no os dais cuenta, es que no os dais cuenta, comparar esta cosa con Venezuela, lo mismo, maneja a los fiscales, ese fiscal general, ya tenía que haber dimitido, sinvergüenza, falso, traidor de la patria, traidor de tus compañeros, de tu carrera, de tu profesión, de ti mismo, no me cago ni la más, esto no puede ser, esto no puede ser, bueno, yo voy a seguir con el respeto, pero de verdad, por Dios bendito, es que somos tontos, mi gente, es que somos tontos, es que los españoles somos tontos, es que estamos superitados o esclavizados a votar por cojones a un partido político, yo he cambiado de partido político, a veces me ha dado la gana, si yo soy libre, si lo único que soy dueño es de cada cuatro años, cada vez que esta gente quiere hacer una decisión, yo soy dueño de mi voto, pero esto que es, esto que carajo es, esto que carajo es, un ministro de exteriores diciendo que el juez está atacando al presidente del gobierno que quiere derrocar, no señor, la señora Begoña Gómez, creo que es el nombre Begoña Gómez, perdón, la señora de, el presidente del gobierno, si no hubiera sido señora del presidente del gobierno, de verdad, de verdad, que le hubieran puesto la decano del palacio aquel de justicia de Madrid, le hubiera otorgado el beneficio, la posibilidad de tener una escolta como ha tenido, o la universidad le hubiera dado la cátedra, o todos los que la han apoyado, lo hubieran hecho si ella no hubiera sido la señora de, y a cambio de favores de, que estamos en España, vale, que nadie hace nada por nada, que aquí todo se hace a cambio de algo, no seamos tontos, cojones, no seamos tontos, por juez los que están investigando eso, el trato de favor, y todos los que están investigando, y por qué no quieren que lo investiguen, por qué, por qué se querían contra juez, por qué, por qué hay fango, fango y del malo, mi gente, estamos tontos, ¿qué? ¿nos vamos a dejar pisotear? Nosotros, los de sesenta y muchos años, somos los que hemos traído aquí la democracia, chavales, que no tenéis ni puta idea de nada, ni nos importa, que hablo con la juventud y dicen, no, ya no, a mí me da igual a todo, me da igual a la política, me da igual a toda la política, y lo de Canarias, ¿cree que es normal lo que está pasando en Canarias? Que la gente no pueden salir a la calle, que vieron a las mujeres, día sí, día no, y este gobierno callado, como que aquí no pasa nada, que aquí no pasa nada, y los ocupa, ¿cuántas cosas hay? ¿cojones? Que no soy de derecha, no vayáis a equivocar, que no soy de derecha, no soy de mi vida, yo siempre he sido un trabajador, un trabajador, he sido funcionario, he estado de autónomo, y además he trabajado por una empresa privada, con el cuello de jefa hasta aquí, pesándome el cuello, apretando, que carajo, que no vamos a engañar aquí, ¿de qué cojones? ¿de tonto o qué? Por cojones tenéis que votar pesos, porque todo lo que hay es por culpa de los que lo habéis votado, todo desgraciado, todo desgraciado, que han dicho usted de los culpables, de los que tenemos, que carajo, el tío que prometió, que no se iba a casar con Puigdemont, que lo iba a traer, y no, él viene y Puigdemont se casó en él, se va, ¿sabéis por qué ha venido? ¿sabéis, no? Porque le va a apoyar a Pedro Sánchez, para los presupuestos, y está todo el pescado vendido, pero es que no os dais cuenta, cojones, es que no os dais cuenta, de verdad, es que me indigna, mira, de verdad, yo no quería hablar de política, pero es que de verdad, es que no lo entiendo, de verdad, de corazón, no lo entiendo, macho, es que no, es que no puede ser, hombre, tenemos que espabilarnos, españoles, tenemos que espabilarnos, nos están quitando todo lo que conseguimos, o sea, la democracia, la libertad, a ver si os enteráis, la libertad, nos están quitando, ahora se quieren meter con los periodistas, con la prensa libre, ah, les voy a dar 100 millones, al que habla bien de mí, y todo el mundo, ole, bien, Pedro Sánchez, bien, toqué, carajo, que no es un duro, a ninguna, ni a la buena ni a la mala, a la que me critiquen, a la que no me critiquen, ni una subvención a los periodistas, ni una subvención al cine, ni una subvención a los sindicatos, ni a los partidos, a nadie, el que quiera algo, que lo consiga, trabajando, con sus afiliados, con lo que quieran, tan difícil es eso, cojones, tan difícil es eso, que es que de verdad que seguimos, y otra cosa, que quiero hablar, hoy que estoy calentito, todo el que entra aquí, inmigrante, en España, y le dan los papeles, ¿qué pasa? ¿que después puede votar? ¿que después una vez que le dan la condición de España, puede votar? yo, yo pienso que, cuando lleven 30 generaciones, ¿no? y que respeten lo que hay en España, las normas de España, ¿no? o nada, así no va, seguid votando, seguid votando al PSOE, seguid votando a este, esto es como el coleta, ¡ay, qué gracia me hace! ¡qué vergüenza que un eruditutado gane 4.000 euros al mes! debería de, de, carajo, pues, la madre de tus hijos, gana 12.000, picha, y no ha devuelto un duro, el albice dice que lo ha entregado, yo no lo sé, eso dice, ah, ya se verá, ya se verá, menos es verdad, que el chaval lo ha dado eso, pero que yo es que nos esté decepcionando a todos, a los que luchamos por España, por la libertad, por la democracia, contra Francisco, Franco, Bamonte, que ustedes no lo habéis conocido, mamones, que ustedes no sabéis que es un, un Madero, un guardia civil, o un policía de los de antes, que decíamos Madero, te dieron una cachetada, te cogían por la área, y te llevaron a comisaría, y calladito la boca, y te pegaban allí los días que ellos quisieran, eso, y yo de puta no, ustedes no lo habéis conseguido, y es que lo peor de todo es que ni os creéis que eso ha pasado, ¿cree que es mentira? ¿Que ustedes creen que no, que no? ¿Que es mentira? Pues no, no es mentira, es verdad, y nos están quitando la libertad, a ver si os enteráis, la libertad, y ese juez está escarbando en el fango, pero eso sí que es fango, o es que a esa mujer le van a dar, vamos, por Dios, bendito, ¿cómo parajo? Esa mujer tiene una cátedra, o un máster, en una universidad pública, ¿cómo? Si no es la mujer, mira, los golpes, estos golpes quedan los para abrir, la lata, y ya se abre, ¿cómo? ¿cómo? ¿y eso no es tráfico de influencia, miente? ¿de verdad que eso no es tráfico de influencia? Pero ajín, por toda la cara me vais a decir que no es tráfico de influencia, que yo, a no ser claro, eso es corrupción, pura y dura, pura y dura, se aprovecha de que es la mujer del presidente, usa la Moncloa como oficina particular, Moncloa, el Palacio de Moncloa pagamos nosotros, no es la oficina de Begoña Gómez, no es la oficina, por ejemplo, de trabajos personales que hiciera el Pedro Sánchez, tampoco, el Palacio de Moncloa es para cuando viene un alto cargo y se le reciba allí, ¿vale? y para hacer gestiones y trabajo que sean para España y por España y por los españoles, no para el bolsillo partícula de Begoña Gómez y eso se llama tráfico de influencia o corrupción o como lo diga la ley que se llama, ¿vale? bueno, mi gente, ya se los garbanzos, lo estáis viendo, de categoría, después, si no han salido corriendo de tanto escucharme, aquí está la tienda de la almeja, las voy a abrir y también las voy a hallar, y ya está, ya no digo más nada, todo yo y me cago ni nada más, coño, que es que, es que nos están quitando lo que hemos conseguido, que no os enteráis, que no os enteráis, que fuimos todos, los disquidos de derecha, nos unimos y quitamos, bueno, quitamos, se murió y se puso la democracia por nuestra presión, el Juan Carlos I el Rey se dio, pudo ser el siguiente dictado, pero no, el tío nos dio la democracia, que nos la dio él, que él pudo haber dicho, pues yo soy el siguiente dictado y a mamá, a todo el mundo, no, nos dio la democracia, nos la dio él, que después se ha portado mal, es verdad, y que debería de pagar por ello, también es verdad, pero hombre, no seamos, no seamos, es que macho, esto le tengo que pagar fuego, ve mi gente, esto es increíble, el fuego que esto tiene, mi gente, bueno, que yo, que os lo pensé muy bien a la hora de pensar, y a ver si Dios quiere, viene otra vez, otra elección, y una cosa, una duda muy grande que tengo, yo cada vez que he ido a votar, a un partido político, lo he votado, en el Congreso, y en los senadores, en el Senado, yo no me creo, y es más, pienso, pienso en mi opinión, que había un pucherazo, y que hubo un pucherazo, el 23 de julio, del año 23, trampa, pero trampa de la grande, con Venezuela, mayoría absoluta, el PP, en el Senado, y después, en el Congreso, no, no me lo creo, mi gente, no me lo creo, lo que pasa es que tenemos un PP, de caraote, porque ahí está el feo, el feo, voy a llamar a Pedro Sánchez, a una comisión, pero no dice cuándo, a la mujer no, es que la mujer no tiene nada que ver, es Pedro Sánchez, tú lo que eres un cobarde, el feo, vete ya, y que venga Ayuso, mi gente, va por España la libertad, la libertad que conseguimos, nos la están quitando, va por España, la libertad que nos están quitando, la libertad no se olvide, rascabum,